Y vamos con nuestro primer invitado de la tarde, él es Vicente Hidalgo del Club Basay de Estepona y porque tenemos una gran noticia para la ciudad y para todos los amantes del karate. Tenemos este fin de semana el campeonato andaluz de karate. Muy buenas tardes Vicente. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes. Vicente, más de 37 años dedicado al mundo del karate. ¿Cuánto tiempo en concreto? Pues yo llevo practicando karate 42 años. 42, pero 37... Dando clases. Dando clases. Porque además de practicarlo, a ti te gustaba la docencia, ¿no? Es lo que realmente me gusta, es lo que me apasiona. Sí, más que practicar, ir a campeonatos... Lo uno va con lo otro. Pero el tema de la competición, bueno, será por naturaleza, por carácter de la persona, ¿no? Me gusta mucho enseñar y enseñar bien. Todos los que han practicado karate en Estepona, yo creo que han pasado por tus manos prácticamente todas las generaciones que les ha gustado el karate. Me atrevería a decir, no sé si estás conmigo en esto. La verdad es que son muchos, las personas, los alumnos que han pasado. Y algunas veces, pues bueno, te ocurren anécdotas que, pasado el tiempo, la gente te saluda y algunas veces, pues, sus caras un poco no las recuerda. Y ellos te dicen que, bueno, que se alegra mucho de que haya sido su profesor y de que hayan pasado por mi escuela. Y, claro, ahora son ya hombres y mujeres con sus hijos y ya tienen, pues, una edad y a lo mejor, pues, han pasado 30, 35 años, ¿no? Pero eso es bonito. Eso quiere decir que el trabajo que estamos realizando se hace con mucho cariño, se hace con mucho respeto y que la gente eso lo valora. Mira, ahí vemos a algunos de tus chavales, ¿eh? Sí. Pues esos son los actuales campeones de Europa, Jaime Torres Rincón y subcampeón de Europa en el campeonato que se desarrolló este verano, este pasado verano en Portugal, la ciudad de Braga, en el mes de julio. Y la verdad es que ahí hay unos chavales muy buenos, muy buenocitos, muy buenos. Ahí hay muchos campeones. Esa niña también ha estado ya en varias ediciones del campeonato de Andalucía. Este chiquito es Miguel, que ya ha crecido mucho, está hecho ya un hombrecete, Miguel López, este chaval. Es que las imágenes de un año para otro cambian totalmente, ¿eh? Bueno, este chiquillo, Miguel, que la verdad es que este es su quinta, este chiquillo que está aquí, es su, joder, está hecho ya un hombrecete, es su quinta participación en campeonato de Andalucía. Él fue, ha quedado campeón de Andalucía una vez, dos veces ha quedado bronce, una vez quedó bronce en el de España. En Murcia. Y, bueno, yo creo que tengo muchas esperanzas en él. Muchas. Vicente, importante es lo que va a ocurrir este fin de semana en Estepona, porque además es la cuarta vez que la localidad coge un campeonato de estas características. No sé en cuántos años, tú me lo indicas ahora, y es el campeonato de Andalucía de karate, ¿no? Bueno, pero en unas categorías concretas, ¿verdad? Así es. Yo he estado mirando un poco la información que a mis manos ha llegado y que tengo, y comenzamos a hacer los primeros campeonatos de Andalucía aquí en el año 2002. Este es el cuarto campeonato de Andalucía y también se hizo un campeonato de España de clubes. La verdad es que es una gran satisfacción como profesional, como esteponero, como docente, pues que a tu localidad, a tu ciudad, seamos capaces de traer nuevamente un campeonato de estas características. Que acuden los mejores deportistas de Andalucía, que todos debemos recordar que cuando acaba un ciclo deportivo, estos chavales ya han participado en campeonatos de España. Muchos de ellos son campeonatos de España, pero cada año hay que comenzar al revés desde el principio, para ir ascendiendo a nivel provincial, luego a nivel andaluz y luego a nivel nacional. Claro, poner todo el contador a cero y de nuevo empezar, ¿no? Exactamente, como cualquier disciplina. Así es. Entonces, ¿por qué es importante? Es importante por diversas razones. La primera porque es una categoría muy atractiva, son chavales jóvenes, a partir de Benjamín, Alevín, infantil y juvenil, desde los 7 años hasta los 13 años. Hasta los 13. Hasta los 13 años. Modalidad hay dos, cata, que es forma, técnica y cumité, que es lucha o combate. Y por las características y peculiaridades de este tipo de campeonatos, estos chavales normalmente no viajan solos, vienen con sus familias. Por lo tanto, la ciudad de Estepona tiene la oportunidad y la capacidad de acoger y albergar a muchas familias que se quedan unos días antes, a lo mejor desde el jueves hasta el domingo. Porque empieza, ¿qué día? Es el sábado en jornadas de mañana y de tarde. A partir de las 9 y media dará comienzo. Hasta yo creo que las 6 o las 7, entrada a las 7 de la tarde. ¿Y el domingo también? No. Los campeonatos de Andalucía, la normativa dice que se ha de desarrollar en un día entero. En un día entero. Pero los campeonatos de España, sí. Suelen ser incluso viernes tarde, sábado en jornada de mañana y tarde y el domingo la jornada de mañana. Actualmente, tenéis ya la inscripción, ha alcanzado los 500 participantes. Exactamente. No sé si está más, ha subido un poco más, porque esto fue el viernes pasado cuando tuviste la rueda de prensa, que además vino el presidente de la Federación de Cárate, de la Federación Española. No, es Andaluza. Andaluza, perdón. Luis García. Sí, Luis García, me he confundido. Vino a presentar el evento en rueda de prensa junto al alcalde, junto a ti, ¿no? Y claro, eso trae una gran repercusión a nuestra ciudad, porque lo que tú dices, 500 participantes, con sus familias, con sus equipos técnicos. Esto es un pasear, luego el nombre de Estepona, por muchas ciudades. Andaluza, ¿verdad? La verdad es que, mira, hace el año pasado, cuando se celebró el Campeonato de España, en el cómputo final del podio, creo que es la primera vez en la historia de la comunidad andaluza, que cualquiera puede tener acceso a la Real Federación Española de Cárate y ver los resultados que hemos tenido. Y Andalucía, no me acuerdo ahora los números, pero creo que sacó 37 metales. De ellos creo que eran 12 o 15 o 17 de oros, más que la Comunidad de Madrid, cuatro veces más que la Comunidad de Madrid y otras tres o cuatro veces más que la Comunidad de Cataluña. ¿Eso quiere decir que en Andalucía...? El potencial en Andalucía es impresionante. Ahora, este fin de semana se ha desarrollado el Campeonato de Europa, no me acuerdo en qué categorías, creo que ha sido en Dinamarca o por ahí. Y entonces, chavales que yo conozco desde que eran pequeños, que son del club de Lorenzo Marín en Málaga, pues han quedado fenomenalmente bien. Campeones de Europa y a otras chiquitas, pues ha quedado, de aquí de Marbella, ha quedado bronce en cantas por equipo. O sea, el potencial que hay en Andalucía es muy grande y es el resultado de un trabajo muy bien desarrollado, muy bien planificado. Es un trabajo que está dando su fruto en chavales muy jóvenes y no tan jóvenes. Entonces, eso quiere decir que tenemos unos entrenadores, unos coaches fantásticos, unos profesores que están haciendo una labor tremenda. Vicente, este Campeonato de Andalucía, me has dicho que son participantes desde los 7 añitos hasta los 13. ¿No quiere decir que el karate no pueda, un niño o una niña no pueda empezar mucho más pequeño, no? ¿Con qué edad más o menos se empieza en el karate? Yo las clases que llevo dando de precarate las comencé, ya no me acuerdo, pero por lo menos 10, 15 años, pues empiezan con 3 años. Con 3 añitos, ¿eh? Porque así ya van ellos creando su disciplina, sus normas, el saludo. Yo creo que lo que hacéis ser tan pequeñitos es crear un hábito, ¿no? Correcto. Principalmente, sobre todo, desarrollar sus capacidades y hacerle ver al niño, hacerle partícipe de la cooperación del grupo, que no es un individuo solo y que no puede hacer todo lo que se le antoje a él. Entonces, tiene que atender a unas normas, a un comportamiento, una etiqueta, y lo que hacemos es un poco potenciar los valores que los padres en la casa le dan a sus hijos. Eso está muy bien, porque en alguna ocasión hemos hablado aquí de lo que conlleva el practicar artes marciales, ya sea karate u otra disciplina, y no solamente es algo en el que se trabaja el cuerpo, también trabajamos mucho la mente y también la templanza del niño, ¿no? Aunque parezca que es un arte marcial que lo que hacemos es lucha, pero para nada ninguno de las personas que practican estas modalidades son violentos, ni van a buscar la pelea en la calle. Es muy raro, ¿verdad? Que eso pase. Vamos a ver, ayer creo que fue una alumna mía, me envió una información acerca de los estudios que se han hecho en Londres, en el Reino Unido, acerca de las artes marciales. Y se ha demostrado en personas que practican y en personas que no lo practican, el potencial que tiene y las mejores que tiene, tanto a nivel autoestima, a nivel salud, a nivel respuesta, a nivel capacidad de solventar y superar adversidades. Se han cogido grupos no practicantes y grupos practicantes durante años, y se ha visto la evolución que han tenido unos y otros, y la respuesta y los resultados han sido satisfactoriamente en un porcentaje muy elevado en aquellas personas hombres y mujeres que practicaron y practican artes marciales durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, esos estudios hay que tenerlos en cuenta. Eso es cierto. Y hacerlos públicos y que toda la población los conozca, porque si estamos en una edad que tenemos hijos, en esa edad, en la que no sabemos, bueno, siempre queremos que hagan alguna actividad extraescolar, y si es un deporte, mucho mejor, ¿no? Que prueben, porque hay muchos niños que no se han atrevido a probar nunca. O sea, pueden probar, porque me imagino que tendrías alguna clase de prueba, unos días para que el niño vea a la niña así, se siente cómodo, si quiere estar en ese grupo, ¿no? Ha habido una mala prensa en algunas ocasiones y eso ha perjudicado mucho al sector de las artes marciales. Es verdad que en todas las profesiones y en todos los deportes habrá momentos puntuales en los que una persona individual hace o dice cosas que no debe en ese momento. Entonces eso genera una idea desacertada. Yo le puedo asegurar que conozco muchísimos deportistas, muchísimos karatekas en todo el mundo, y la gran mayoría son personas normales, que a través del karate han encontrado un camino para crecer como seres humanos, para ser mejores personas. Es verdad que es un arte de lucha, es un arte marcial, pero quien tienes que luchar cada día es contigo mismo, superarte y crecer como persona, no es parada por ahí, golpes, eso ojalá nunca tenga que ocurrir. Yo llevo muchísimos años practicando karate y con lo único que me he peleado es con el saco y siempre salgo perdiendo. Nunca te has visto en una situación complicada si te ves, oye, para eso también está tu destreza, para zafarte de esa situación sin que tampoco pongas en peligro la vida de nadie, ni la tuya ni la de la otra persona. Está demostrado lo mismo que en la naturaleza, que el que va a agredir, que el que va en busca de lucha, busca siempre al débil. Nunca se trata con un igual. En la naturaleza ocurre lo mismo. El fuerte se come al débil. Pues Vicente, fin de semana, sábado completo. Hay que puntualizar una cosa que no he dicho. Sí. Es la primera vez que, bueno, es la quinta vez que se hace un campeonato, el cuarto de Andalucía, pero es la primera vez que cuatro deportistas del club Basay van a participar en este campeonato. Vamos a decir sus nombres. Dos son ya experimentados, como es Juan Antonio Carmona, que ha participado en varios campeonatos de Andalucía, y Miguel López. Miguel es un chico que ya lo hemos visto antes de trabajar, que lleva conmigo muchos años, y que, si no me equivoco, creo que los últimos cinco o seis años siempre ha estado en el campeonato de Andalucía, y una vez en el campeonato de España. Y su nombre son, por primera vez va a participar una chica pequeñita que hace un encanto, se llama Amanda Rocco, creo que tiene ocho añitos. Y luego hay otros chicos, ellos son nuevos. Daniel de la Rubia, también con ocho o nueve años. Luego Juan Antonio Carmona, que tiene doce, creo que es. Y Miguel López, que va a cumplir trece en este año. Así que yo creo que es una oportunidad para animar, apoyar, y pasar un día, pues bueno, diferente, con la familia, con los niños, que están todos invitados a este fantástico... Entrada gratuita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Libre? Sí, sí, libre. Y es una oportunidad para ver un fantástico evento deportivo, y para que se vea el nivel que hay en Andalucía. Así que yo desde aquí quiero invitarlos a todos. Y una cosa que sí que es verdad que me gustaría, que es un sueño. Es un sueño, porque tendría una gran repercusión, y porque me dedico a ello en cuerpo y alma, porque es mi vida. A mí me gustaría soñar con que se pudiera hacer aquí un Campeonato de España alivín infantil y juvenil, que sería una oportunidad para, en primer lugar, para dar a conocer en mayor amplitud lo que es un Campeonato de España de esta magnitud. Y luego, por supuesto, mostrar a la Península Ibérica de España y a todo el conjunto de sus ciudades, lo que la ciudad de Estepona, lo hermosa que es, lo preciosa que es, y las capacidades que tiene un equipo de profesionales que hay fantástico y la disponibilidad de este ayuntamiento que siempre nos ha abierto las puertas. Y yo desde aquí, sinceramente, agradecer de corazón todo el apoyo que hemos tenido siempre, y siempre ha habido una mano tendida y una buena voluntad y predisposición para el diálogo y para poder realizar estos fantásticos eventos deportivos. Bueno, pues sería un sueño hecho realidad para ti traernos en el 2020 ese Campeonato de España, en abril, a Estepona. Y bueno, y queda dicho, y yo lo que sí quiero invitar a todo el mundo, que el sábado acudan, en olero de mañana y tarde, al pabellón de La Lobilla, que no lo hemos dicho, el plurideportivo de La Lobilla, que es donde se celebra este Campeonato de Andalucía de Karate. Yo ya estoy con las miras puestas en España. Es primero una cosa y luego ya se verá. Bueno, pero eso es una señal, que me venga a mí esto de España. A mí me haría muchísima ilusión como esteponero que soy, como docente y como profesional, pues sería para Estepona y para mí, ¿no? Pues un poco, no elbrocha toda la vida porque me queda todavía siempre, me queda siempre hasta el final. Voy a seguir en este camino maravilloso porque esa es mi vida. Pero es un regalo muy bueno. Sería fantástico, sería fantástico para todos. Pues Vicente, gracias por acompañarnos. A vosotros. Y ahí queda dicho y nada, todos los sueños se cumplen, tú lo sabes, ¿no? Yo creo en ellos. Vicente, gracias por acompañarnos, mucha suerte. Y quiero ver aquí la semana que viene a los cuatro participantes porque se han llevado medallas. ¿Qué te parece? Prometemos venir, prometemos venir. Por lo menos, oye, que me hagan una visita y que me muestren sus logros, que yo creo que van a estar muy orgullosos. Seguro que sí. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Nosotros vamos a una información que preparamos desde la redacción de informativos y seguimos con otros temas en Café y T. Vamos a hablar con nuestro especialista en imagen personal, nuestro personal shopper. Él es Miguel Toledo Trujillo, que enseguida nos habla del taller que pone en marcha este sábado en el Centro Cultural Padre Manuel. ¡Gracias!